En este video, revisaremos las técnicas que Colón usó para persuadir y negociar el financiamiento para su trascendental expedición a América. Quédate hasta el final y aprende sus técnicas totalmente aplicables en los tiempos actuales. ¡Empecemos! En la época de Colón, la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Sin embargo, hubo varios pensadores y estudiosos que argumentaban que la Tierra era redonda, mucho antes de los tiempos de Colón. Estos incluían a filósofos como Pitágoras y Aristóteles, quienes observaron evidencias de la forma redonda de la Tierra. La idea de que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste se basaba en esta creencia en la forma redonda de la Tierra. Colón estaba convencido de que, al navegar hacia el oeste, llegaría a las Indias Orientales y podría establecer una nueva ruta comercial. Esta visión audaz y su determinación de demostrar su teoría lo llevaron a buscar patrocinadores para su expedición. Colón utilizó estrategias persuasivas para presentar su caso a potenciales patrocinadores. Destacó los posibles beneficios económicos que se obtendrían al encontrar una nueva ruta hacia las Indias, como el acceso directo a las valiosas especias y otros productos. También argumentó que, al evitar a los intermediarios y establecer nuevas rutas comerciales, se podría obtener una ventaja competitiva. Las negociaciones de Colón fueron emocionantes y llenas de suspensos, ya que su destino y el de su expedición dependían de asegurar el financiamiento necesario. Interactuó con personas influyentes como los Reyes Católicos, Fernando e Isabel de España, para obtener su apoyo. A través de estas interacciones, Colón demostró su determinación, astucia y visión de un mundo redondo. Finalmente, Colón logró asegurar el financiamiento para su expedición en 1492. Partió en su histórico viaje hacia lo desconocido, enfrentándose a peligros y desafíos en el camino. El destino de la expedición pende de un hilo, y la emoción, intriga y suspenso son palpables mientras Colón y su tripulación navegan en busca de nuevas tierras. Colón encontró apoyo en los Reyes Católicos de España, Fernando e Isabel, quienes vieron potencial en su proyecto. Después de un largo proceso de negociación, se llegó a un acuerdo mediante las capitulaciones de Santa Fe, un documento legal que estableció los términos y condiciones de la expedición. Según las capitulaciones de Santa Fe, Colón fue nombrado almirante, virrey y gobernador general de las tierras que descubriera, lo que le otorgaba un alto rango y poder en las nuevas tierras. Además, se estipulaba que Colón recibiría una parte de las riquezas obtenidas durante el viaje, incluyendo una parte de los beneficios comerciales y el control de los territorios conquistados. Los Reyes Católicos establecieron requisitos y condiciones estrictas para el viaje, incluyendo el objetivo de propagar el cristianismo y la obligación de reportar todos los descubrimientos y recursos encontrados. El viaje de Colón tuvo una importancia trascendental en la historia. Aunque no alcanzó las indias, su descubrimiento en América abrió un nuevo mundo de oportunidades, intercambios culturales y expansión del conocimiento. Este acontecimiento cambió el curso de la historia y marcó el inicio de la era de los descubrimientos. Al sumergirnos en la historia de Colón, podemos extraer valiosas lecciones de negociación aplicables en la actualidad. La determinación, la visión clara, la presentación persuasiva de argumentos sólidos y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes son habilidades esenciales que los negociadores modernos pueden aprender de la historia de Colón. En resumen, las técnicas de negociación que utilizó son Presentación de argumentos sólidos Colón elaboró argumentos convincentes basados en su visión y en la posible rentabilidad económica del proyecto. Destacó las ventajas comerciales y las oportunidades de obtener riquezas y recursos valiosos al encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Utilizó datos y evidencias geográficas para respaldar su propuesta. Persuasión emocional Colón apeló a las emociones de los potenciales patrocinadores al descubrir los posibles beneficios y el prestigio asociados con el éxito de la expedición. Transmitió una visión emocionante y audaz del descubrimiento de nuevos territorios y el acceso a nuevas oportunidades comerciales. Suscríbete y dale like al video.